Hola chicos y chicas, vamos con un nuevo vídeo Como habréis visto en el título, es la Glown Face Palette Pero la versión dark, ¿vale? Y es que después de haber probado la versión light Que fue la primera que compré cuando salieron las dos Después de mucho pensarlo dije voy a por la light Porque, digo, ya tengo muchos tonos oscuros Digo, si algunos claritos y demás, total Que cuando yo probé la light La calidad que tienen, sobre todo las sombras de ojos Estaba loquita por coger la dark Lo que pasa es que la dark ha estado Han estado las dos, ¿no? Pero la dark, sobre todo, ha estado muchísimo tiempo Que no llegaba a ningún sitio donde estaba Estaba agotada e imposible cogerla Entonces, hace una semanilla Un par de semanas más o menos La pusieron con descuento en Cool Beauty Creo que fue Y ahí que fui directa, ¿vale? Con el descuento se me quedó, me parece que fueron 43 euros o algo así Muy muy bien de precio Y cuando llego pues estaba deseando ya de toquetearla también Deciros, las paletas de esta gama, ¿vale? Solamente son dos La he lanzado una taza como un nuevo formato Van a salir más de este tipo Y son unas paletas que Híbrida entre sombras de ojos y rostro Tienen sus pros y sus contras como todo, ¿vale? Pero para mí, después de haberlas probado todo Casi más pros que contras Esta es la cajita, ¿vale? De la versión Dark Son exactamente iguales La única diferencia que la light La cajita es un poco más clara Aquí en la parte de atrás Tenemos los nombres de todas las sombras Tenemos también algún tip que nos da para usarlo Las fórmulas, ¿vale? Y lo que trae son en total 13 gramos de producto Pone aquí que se pueden mantener abiertas Durante 18 meses Entonces Os enseño lo que es la paleta por fuera Las paletas por fuera son monísimas Son preciosas Pero en cuanto les ponen los dedos Empiezan a marcarse las huellas y todo Y son muy marranitas Pero bueno, muy muy bonitas ¿Veis? Está de color así todo bronce Son muy finas Pisan muy poco Muy compactas Y dentro Lo que tenemos Al igual que con la light Pues son las 5 sombras de ojos Que hay 3 mates Y 2 con brillo Luego aquí se le abre la portañuela Que es de... Como siempre así veis Que se queda fija Y de calidad Y tenemos un iluminador Y un colorete en crema ¿Vale? El iluminador en polvo Pero igualmente ella le pone la tapilla Para que cuando usemos sobre todo Las sombras de ojos No se nos llene de polvito El colorete Como veis Lo que es el espacio Está muy mal aprovechado Porque podría perfectamente Haber juntado más los productos Y haber metido un bronzer Que es lo que le falta a la paleta Para ser perfecta Pero no Está todo así como disperso A pesar de estar disperso Está bien de tamaño ¿Vale? Tengo aquí por ejemplo Para que hagáis una idea La Glam ¿Vale? Que es una de las midis Esta sería ¿Veis? Más cortita Y igual de ancha Y luego también No sé si lo apreciáis aquí Es más finita ¿Vale? Más La Glam Es más gruesa Esta es más finita Pesa menos También Esta también trae más cantidad Pero bueno Entonces Entonces como os decía Las cinco Las cinco sombras Vamos Os voy a dejar los swatches ¿Vale? Os las voy a enseñar también Comparándola con la Con la light Para que podáis verlas Las dos Y me habéis preguntado Muchísimo por Instagram ¿Cuál crees tú Que es mejor? ¿Cuál viene mejor Para una piel clarita? Porque yo no le veo Que estén enfocadas A pieles claritas O pieles oscuras Sino que veo más bien En funcionamiento De El tipo de sombras Que vosotros usáis Si por ejemplo Soy de sombras más oscuras De acero ahumados Continuamente La da ¿Qué? ¿Os gustan los maquillajes Más naturales Nos gustan los ojos Tan oscuros La light Los coloretes Son los dos Actos para cualquier Tipo de pieles ¿Vale? El de la light Es como un tono Más melocotón Y el de la dark Es un tono Más teja Pero que ambos Si los difuminamos bien ¿Vale? Se pueden poner En cualquier tipo de piel El iluminador Ahí lo vais a ver mejor Si es un poquito Más oscuro El de la dark Que el de la light Pero Ahora lo vais a ver Que me lo voy a poner también Yo estoy ahora Bastante blanquita Y yo no veo Que me quede oscuro Ahí Yo creo que Os tenéis eso Que orientad A el gusto que tengáis Más que mi piel Sea más claro Que sea más oscura Y cosas de esas No tiene Ahí no tiene Ningún tipo de problema Vamos a Al lío ¿Vale? La La fórmula Sobre todo De las sombras De hojas De ojos Lo que más me ha llamado La atención De esta sombra De esta palita Las mates ¿Vale? Que vienen Vienen Tres mates No llevan nombres Sino que llevan Como la La glan El sitio Donde se colocan O por ejemplo La enmo 1 Que es para un ahumado Tienen una calidad Brutal Son fórmulas En polvo No son en crema Pero una fórmula En polvo Yo creo Yo creo que La más cremosa Que ha sacado Natasha Hasta ahora ¿Vale? Aunque según pone ahí Es la misma fórmula Yo al tacto Al trabajarla Al difuminarla Las noto Más cremosas Que todas las sombras Anteriores En polvo Que ha sacado Natasha Yo creo que Algo ha cambiado En la fórmula Y luego Las dos De metálica ¿Vale? De brillo Son también Una fórmula Que se llama A ver si lo veo KS ¿Vale? Que antes ya tenía La fórmula K Pero ahora es KS Que también La encuentro Brutal Llevan cristales Reflejan la luz De una manera Brutal Y a pesar De tener Esa reflectancia Tan fuerte Tan bestia Quedan muy compactas No son tipo Topper ¿Vale? Se pueden No sé Ahora lo vais a ver En los swatches Y con las Mates Tanto de la Light Como la de la Dard Brutales Brutales Luego Por otro lado El tema Del colorete El colorete Es una fórmula También Que ella lanzó Por primera vez En El menú Este No bueno La lanzó Mentira La lanzó Primero En la paleta Esta Y luego La mantenieron En el medio Que me hago yo Ya un lío Y es una fórmula También híbrida Que es de estas Que al tocarlo Es crema Pero luego Cuando lo pone En la piel No llega a ser Polvo 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 Pero se convierte Un poquito En polvo Es muy modulable Según la cantidad Que cojamos Se va a quedar Más o menos Intenso Y lo que si lleva En ambas paletas Los dos coloretes Una Micropartícula Dorada ¿Vale? Que Para verla Hay que mirarla Prácticamente Con microscopio Y una vez Que te lo aplica Hay que mirarlo De muy muy cerca Para que se vean Esas partículas Pero si que Cuando nos da la luz Hacen que refleje El colorete Y se vea Una luz muy bonita Muy natural A pesar de que Sale de la partícula Que a mi me encanta Dejan una jugosita También muy buena Ahora lo vais a ver Y demás Por otro lado Los iluminadores Ella los denominaba Con la fórmula Super Glow Como si fuese El Super Glow 2 El de la El de la paleta light Y cuando Yo tuve La light Los comparé Y la fórmula Muy muy parecida Pero no es la misma El tono Tampoco es el mismo Es una fórmula Como Super Glow Pero Menos polvo Un poco más cremosa Sin llegar a ser Una fórmula En crema También La fórmula Yo creo que Es nueva Y algún ingrediente Ha tenido que Trastocar ahí Porque no es igual Que la de los Super Glow Los iluminadores Si que llevan también Un pelín de partículas Tengo un bichito Por aquí Que me Y Y Tampoco Se nota Al llevarla Al llevarlo puesto Es que se me tira Directamente a la nariz No sé si lo estáis viendo Bueno Vamos a empezar Con los swatches Voy a empezar Con la Con la sombra Vale Lo dejo por aquí Que lo hice el otro día Al sol Y Fijaos sobre todo En las mates Como se aprecia Y se nota Esa textura Cremosísima Que De verdad Es muy parecida A la textura En crema A ¿Os acordáis Cuando enseñé La mini viva? Que aluciné Con las fórmulas Sobre todo De las dos Oscuras La que es en crema Y la que no La que no era en crema Que era en polvo Pero era muy cremosa también Muy muy parecida A la La fórmula Bueno Vamos al lío Vamos a empezar Con la más bestia De todas Para mi gusto Esta de aquí Vale Se llama Se llama Uder Cornel Y como veis Por aquí Es como Una especie De bronce Rosado Rojizo Brutal Que es la que voy a usar Por supuesto Porque no No la he usado Bueno La usé el otro día Poniéndola así Muy despacito Pero la quiero usar En condiciones Ahí la tenéis A la luz del sol Es de estas que Si Acerca el zoom De la cámara Difumina Y salta También un montón De reflejos De colores Impresionante Luego La siguiente Se llama Transición Vale Que es un mate Y es un mate Marrón Pero marrón Con un toque Yo diría Que rojizo Incluso anaranjado Las mates Cualquiera De las tres Me encanta Para hacer un ahumado Con una de ellas Y ya está No hace falta nada más El otro día Lo hice también Uno El estreno De la paleta No usé los brillos Yo usé solamente Los mates Luego la siguiente Vale Que os la enseño Por aquí también Que es la más oscura Que es Mou Es un marrón chocolate Súper Súper Intenso Súper Pimentado Ahí tenéis el swatch También Cremosidad Absoluta La siguiente Se llama Inner Corner Que como veis Es un metálico Doradito Pero que de verdad Lleva también Un montón De destellitos Multicolores Y maravillosos Y también Muy muy bestia Y luego ya la última Que es Cree Vale Que como su nombre indica Sería para la cuenca Y demás Pero ya os digo Que para hacer un ahumado Con ella sola También perfectamente válida Esta de aquí Y ahí tenéis el swatch Vale Os voy a dejar también El swatch Del colorete Que os lo dejo por aquí Como veis Se ve súper súper cremosito Se llama cream black Y os voy a dejar también El swatch del colorete Este Junto Al colorete De la light Vale Para que lo veáis por ahí Y por si tenéis dudas Más bien Del tono del colorete Es lo que más os va a hacer De cantaros Por una o por otra Para ver si os puede Os puede ayudar A mí me gustan los dos Y por último El iluminador Que también os lo dejo por aquí Y también Os dejo por aquí El swatch De los dos juntos Para que veáis la diferencia Que ahí sí se nota Un poquito más Que el de la light Es más clarito Y el de la light Es un poco más oscuro Pero repito Aunque sea más oscuro También Bastante apto Y ahora lo vamos a ver Para pieles claritas Vale Entonces Vamos a A ponerla A prueba Llevo ahora mismo La base de Natasha La base glow La más luminosa Que tiene Llevo también El painterly Como prebase de sombra La pink coffee La línea de agua Llevo ya también El corrector de Makeup Forever De la paleta Voy a A empezar Poniendo Transición Que es esta de aquí Vale Voy a cerrarle la tapilla Para que no me caiga Polvito Porque primero voy a hacer los ojos Y luego ya Hago El rostro Entonces voy con Transición Voy a coger poca cantidad Y quitando bien El exceso Porque ya os digo Que la pigmentación En esta sombra Es muy bestia También os digo Y me lo habéis dicho Más de una Por Instagram Que son súper fáciles De difuminar Y de utilizar Por lo que si no Tenéis tampoco Mucha experiencia En utilizar sombras de ojos Es muy buena opción Es fácil fácil Vale Como estáis viendo Pigmentación Es que es brutal De verdad Me he quedado Muy muy asombrada De hecho La compré Sobre todo Más que por Los tonos Por la calidad De las sombras De ojos Es que no se falta más Vale Voy a poner ahora Cris En todo el párpado móvil Esta no la voy a Bueno Esta la voy a poner ahora En la línea inferior De pestañas ¿Vale? Pero la Digamos La protagonista Del bajo Va a ser esta Va a ser Cris Que es marrón Pero es también marrón Como un poquito Rojiza Voy a acercarme El espejo Porque entre Que me he desmaquillado Hace un rato Y me acabo De quitar La gafa No veo Traer un burro Ahora mismo Como veis Es que Se agarra Perfectísimamente No cae Residuo Ninguno Voy a difuminar Un poquito Pero vamos Prácticamente Por gusto Porque no hace Mucha falta Vale Antes de poner El brilli Voy a poner También En la línea Enferior De pestañas En mode ¿Vale? Los pincelitos Que estoy usando Son el 1 de hoy Y el 3 de Riffel Bueno Y vamos Un momento Brilli Esta de aquí Voy a aplicarla Directamente Con el dedo A ver Que tal Es súper Súper Cremosa ¿Vale? me chifla, me chifla mucho de verdad es que coge esto a una intensidad vale, ya por último voy a coger la otra vale, con el pincelito 3 y voy a dar un puntito de luz voy a poner máscara de pestañas voy a poner la perversión de Urban Decay y vamos con el rostro yo creo que no voy a poner ground sun ni nada para que veáis mejor el efecto, vale el colorete lo voy a aplicar primero un poco con el dedo y luego lo termino de integrar con la brochita de Sonia G voy a ir de poquito a poquito fijaos que en el suave se veía bastante oscurete pero que no hay problema con las pieles más claritas hay que quedar luminoso, super jugosito yo creo que no me va a hacer falta ni brocha ni nada pero bueno, le voy a dar un poco así por los bordes vale el iluminador lo voy a aplicar con la brocha 14 de Natasha también ya me da la risa es que es muy bestia también como refleja la luz como veis se ve que es dorado vale, que no es clarito clarito pero yo no me lo veo oscuro ni nada y para los labios voy a poner Kaya también de Natasha aprovechamos que es el último que ha llegado y maquillaje terminado mira me va a retirar el pelo las sombras brutales coloretes me encanta el iluminador más todavía lo he dicho que las dos son muy buenas opciones que si queréis probarlas y solo queréis coger una guiaros porque os gusten más los tonos más claros de sombra o los tonos más oscuros depende de los maquillajes que vayáis a hacer a pesar de que yo he hecho un ahumado en toda regla con la oscura también se puede difuminar y hacer algo un poquito más suave no mucho pero un poquito sí y que las dos de verdad son preciosas y seguramente cuando compréis una la probéis querréis la otra también pero bueno eso ya lo dejo a vuestro vuestro criterio que espero que os haya gustado el vídeo que os resulte interesante podéis ir al dedito arriba comentar compartirlo todas esas cosillas y nos vemos en el próximo besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!